Tercer día de juicio, la tercera audiencia del juicio por justicia completa, por Sandy Rubén. Estamos presentes porque en especial hoy declaran los testigos de la querella, entre ellos nuestra compañera secretaria de formación política, Mariana Cataño, que en su momento fue la secretaria general del Zuteba de Moreno. Bueno, finalmente hoy pude testificar y lo hice con la fuerza que me da cada uno de los compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho de nuestro país piden justicia. Lo hice con la fuerza que nos da nuestra organización, el Zuteba, y nuestra pertenencia al Frente de Unidad Docente Bonerense, que desde el primer día, desde aquel 2 de agosto del 2018, exige justicia completa. Y dice bien fuerte que Vidal y Sánchez Cini son responsables, que el ajuste, la desidia y el abandono matan, que el neoliberalismo matan. Queremos y exigimos justicia completa por Sandy Rubén, que se amplíe ese banquillo de los acusados. Sus decisiones de recortar el presupuesto educativo, la reducción presupuestaria implicó abandonar las construcciones, las refacciones, las ampliaciones, pero también las políticas de mantenimiento. Fuerza, abrazamos a la familia de Sandy Rubén, abrazamos fuertemente a Mabel, a Maxi, a sus hijos y a sus hijas. En el marco de la CETERA había una campaña nacional para hacer visible las responsabilidades del gobierno provincial de esa etapa del 2015 al 2019. Más allá de las cuestiones jurídicas, legales, técnicas, lo que pasó ese día realmente fue un estrago que no tiene que pasar nunca más, nunca más. Así fue una gestión que ocasionó esto, no fue cualquier gestión, fue una gestión que ajustó, una gestión que abandonó, una gestión de desidia, y esto es lo que ocasionó los muertos de nuestros compañeros. Nosotros lo vamos a traducir esto técnicamente, pero así, nosotros también tenemos que decir que más allá de lo técnico, esto que ha pasado no puede pasar nunca más. Sandy Rubén, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Gracias.